Hay espacios dentro de nuestra casa que no prestamos tanta atención, pero ojo, un proyecto de interiorismo tiene que integrar absolutamente todo y hoy os voy a dar un par de muy buenos consejos para el aseo de invitados. A pesar de que el aseo de invitados es un espacio dentro de nuestra casa, donde normalmente sólo entran los invitados por poco rato, es ahí justamente donde podemos agregar un toque de lujo, algo espectacular, pero no obstante, tenemos que integrarlo en el resto de la casa a nivel de diseño y hoy os quiero proponer aseos en color negro. Un tono serio, elegante, atemporal que lo relacionamos con el lujo, con el diseño elegante, sofisticado. Estoy seguro que este vídeo os va a inspirar un poquito. Por favor, suscribiros al canal, tocar la campanilla, así siempre estáis al día, porque de los panos negros ya hemos hablado anteriormente. Aquí os dejo el vídeo y los aseos son exactamente lo mismo, pero no habrá sido mucho más pequeño. Espacios funcionales. Y seguramente me vais a preguntar, ¿pero con qué color o con qué materiales combino un aseo en color negro? Muy fácil, por ejemplo, con el dorado, lujo puro, marco de espejo en color dorado, por ejemplo, o la pica, la grifería, cualquier pequeño accesorio siempre queda bien, o otro extremo, juntarlo con el color blanco. Otro tono muy importante lo vimos aquí en las cocinas, pero centrémonos en los aseos de color negro. Y a los colores no hay que tener miedo, hay que tenerlos respeto. Y lo vemos aquí, el color negro es ideal para un aseo de invitaros, porque elevamos un poco el nivel de este espacio a una versión de lujo atemporal. ¿Qué os parece? Por favor, dejadme un comentario abajo. Así podemos discutir, a ver si es una buena idea el aseo en color negro, o a lo mejor estáis preferiendo el color gris. Aquí hay un video donde os he hablado de baños en color gris. Y en algunas ocasiones, desde que me dedico a diseñar, reformar pisos bancarios, también he colocado un aseo de invitaros en color negro, y siempre queda espectacular, porque es un color que nunca va a pasar de muda. Como sabéis, hace un tiempo estoy trabajando con empresas inversores que compran, reforman y venden pisos del banco. Es decir, la reforma ya me encargo yo, y aparte yo mismo he comprado y vendido pisos bancarios. Un negocio muy rentable, mandarme un mensaje si os interesa saber algo más. Y por favor, decidme qué os han parecido estos aseos en color negro para invitaros, o a lo mejor preferís un tono muchísimo más claro, como por ejemplo el gris, gris perla, blanco, blanco roto. Y por si acaso aquí os apetece coger algo de inspiración, os recomiendo primero suscribiros al canal y más a más investigar un poco en vuestra propia casa, a ver si está todo correcto. A lo mejor os apetece hacer un ligero cambio en vuestra casa, a cambiar un poco de aires. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo, porque este mundo lo tenemos que redecorar.